Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Palomo al lado del mandador Mario que empezó hoy un encuentro de Liga de Aquellos. El partido de este día es entre Atlético Huila y Deportes Tolima. ¿Trajiste cambio, Marito? ¿Para qué? Porque tiene un Jotón que viene allá afuera. No te preocupes, mandamos tarjetitas ya. No toma tarjetas, hijo Jotón, te cancha además. ¡Hemos comenzado a apretarse los cinturales! ¡Cleidra Sante! ¡Rivas! ¡Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque! ¡Van tocando! ¡Marco Pérez! ¡Le está mandando al área! ¡Rivas! ¡Rivas! ¡Marco Pérez! ¡Bien parado! ¡Enorme anticipación! ¡Se ha equivocado el traslado! ¡El balón que queda suelta y lo pierde! ¡Balón que le queda justo en el cinturón del terreno! ¡A detener el juego! ¡Tiro libre! ¡Y tan temprano una falta! ¡Y la pelota, Marito! ¡Le llegó como un peluche! ¡No podés decir llegó suave! ¡Deja el peluche en su casa! ¡Julian Quiñones! ¡Los parado en seco! ¡Se lo están prestando! ¡El balón que cambia de dueño! ¡Rivas! ¡La manda elevada! ¡Pare! ¡Parecía y van a generar peligro! ¡Y termina la pelota y no el contrario! ¡Cleider Alzate! ¡Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión! ¡Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión! ¡Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión! ¡Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión! ¡Danovis Vanguero! ¡Marco Pérez! ¡En el toquetío de pelota quieren abrir espacio! ¡Ahí va la pelota! ¡Qué desperdicio de centro! ¡Ahí está! ¡Regalito adelantado! ¡Que el abdomen se la lleve! ¡Han perdido la posición de la pelota! ¡Ahí está la lucha por el balón! ¡Es una buena oportunidad en el tiro libre! ¡Es un cabezazo fantástico! ¡Gran jugada colectiva que termina en un golazo Marito! ¡Cintro fenomenal desde la derecha! La izquierda la tiene para caminar, ahora la derecha la usa por dos. Terminó marcando de cabeza Marito. Se puede decir que tiene un guante en el pie, pero también el otro tiene mucho mérito para meter la venta. El partido que recibe su primer gol, estamos 1 a 0. ¡Pelotas tremendas en el área! ¡Muy mal, Cintro! ¡Le ha quedado muy fácil al defensor! ¡Cleider Alzate! ¡Pierde la pelota con el rival! ¡Cintro! ¡Cleider Alzate! ¿A quién eligió? ¡La pelota es absorbida por el cortiro! ¡Lemus! ¡Cintro! ¡Marco Pérez! ¡Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha! ¡Danovis Banguero! ¡Lo que estará para ser multisparo! ¡Ese balón que sigue con vida! ¡Afuera! ¡Buen pase de cabeza! ¡Pase horrible! ¡Así mucho más fácil que le quede la pelota! ¡Buenple! ¡Claro! ¡Y eso pasa cuando se juega al límite! ¡Fuera de juego! ¡Buenple! 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 de arco Danovis Vanguero Pérez La Pica peligroso Sintra pero mejor lo anticipo y la chipomba va a ser suya Puede ser un buen tiro libre Saca tarjeta amarilla Se ha tirado al piso quizás anticipando pero se ha llevado el contrario por delante ¿Y quién otra opción tenía el referee? Extraordinar el arquero Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 El marcador es fiel reflejo de lo que ha sucedido en el trámite de la primera parte se viene el complemento del partido Vamos señor árbitro que la gente quiere ver fútbol y nosotros también van en el cuerpo a cuerpo por el balón Pase, va, pase viene, nadie los detiene decide reventar la pelota Pérez El balón que queda suelto y lo pierde Ahí está el árbitro diciendo que es el lateral Lemus Lemus Ahí perdiendo la posición de la pelota Esta pelota va a ir al costado Cleidra alzate y con elegancia revienta la pelota La pelota va a ir 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 Aquí es mi Marco Pérez Le ha caído un regalito Con moño y todo al pie Ha conseguido muy bien Ese balón Se va para el Sacremeta Le quedan pocas fichas Por mover, ahora lo hace desde el banco Baja la pelota de cabeza Marco Pérez Vuelve a aparecer Con una gran entrada ¡Ah no! Se le pasó ¡Alzate! No está para nada contento con ese disparo Lo intentó, que es lo importante Pero mirá donde salió Si quiere meterse de nuevo en el partido Un par de piernas frescas Al terreno de juego Ahora es el contrario el que tiene la pelota Se juega el fútbol con las manos Se juega el fútbol con las manos ahora Espectacular el disparo Espectacular el disparo Así no Así los regalitos lo van a recibir siempre Se le están prestando el balón que cambia de dueño ¡Oh! Y se quita la marca Y mira bien su error recuperando la pelota Y ahí se otorga el tiro libre El técnico que quiere modificar el trámite de este partido También el marcador Por eso se viene el nombre de Refresco a la cancha ¡El disparo y ha pasado cerca! Esa pelota que se va ¡Lateral! Rivas Pérez ¡Está en el mano a mano! ¡Uh! Estaba adelantado Tanto que casi abraza el arquero ¡Rivas! ¡Rivas! ¡Uno más! ¡Y otro más! ¡Y la pasan y no la regalan! ¡Alzante! ¡Ha hecho muy bien para tapar ese disparo! ¡El fijo! ¡Y i-i-i-i-i-i! La pica y pasas gol Lo hace un pecado Como dice el leche Mariatán, toma el cántaro Al agua, bueno se rompe Se rompe el árbol Ya era hora, ya era hora porque la cantidad de oportunidades Que se había perdido Menos para menos que en una de ellas Podrían anotar ¿Por qué pegarle siempre fuerte? Si le podés pegar despacio, al lado del palo Y con esto el marcador está Dos goles a cero Muy bueno Entró y la pelota es suya Enorme la recuperación del balón Le quiere pegar al arco Pérez Gol Uno más y ya sobre el final del partido Ya es muy grande la ventaja y también la diferencia Esto simple y llanamente Fernando es redondear un gran espectáculo Ese gol merece que lo veamos de nuevo La diferencia es más amplia todavía Tres a cero Hemos llegado hasta acá Finaliza el partido